Hola, hola, humanos infelices, yo soy Macalacaca, Macalakesh Unos me dicen Macalacachimba, últimamente me dicen Macahuachicolero A chingar a su madre, les recomiendo Huachicol, está bien pinche sabroso Mmm, puro curadito de tuna Hoy les traigo un videito, pues ahora sí que discutiendo, hablando, hablando Sobre esta mamada de la declaración de los bienes inmuebles Ahora sí que, ¿cuánto dinero tiene el pinche presidente AMLO, cabecita de algodón vegano? Y su esposa Beatriz Müller, que me encanta esa mujer Beatriz Müller, inteligente, con carrera de años Este, habla muy bien, con clase, este, con mucha diferencia Pues de nuestra ex primera dama, que básicamente era una meretriz de Televisa Así que, ahí, en cuanto a eso, sí dimos una mejora incuestionable, compas ¿A poco no? Aunque actualmente Beatriz Müller, pues no quiere que se le reconozca como primera dama Porque ella dice que todas las mujeres en México son primeras damas Vaya, vaya, qué bonito que él lo hable Denle una puta medalla a Beatriz Müller, porque tiene buen corazón Les decía, AMLO declaró, pues ahora sí que todo su pinche patrimonio Sus dineros Rompió el pinche cochinito Y AMLO dijo, ¡ah, cagajo! ¿Cómo? Dijo, ¡cagajo! Solo tengo 200 pesos ¡Puta verga, AMLO! Eres muy pobrecito, AMLO En cambio, su esposa, la revista Proceso Subió papeles Ahora sí que documentando exactamente todo lo que tiene Beatriz Müller Se los voy a decir a continuación Este, Beatriz Müller Tiene una casa, un departamento Tres cuentas bancarias En total, todo esto suma 8 millones de pesos Ahora, ustedes se preguntarán ¿De dónde sacó dinero esa pinche? Ey, la señora tiene trabajando en la política desde hace años Recordemos que Beatriz Müller conoció al PG Cuando el PG era jefe de gobierno de Ciudad de México Y en aquel momento Beatriz Müller se desempeñaba Este, como cocinera No, no se crean Se desempeñaba como, ¿qué verga? Algo de negocios internacionales Una pendejada así El punto es que la señora tiene años trabajando Este, no es corrupta, no es nada Y pues, ahora sí que Transparentó cada centavo que tiene Beatriz Müller Está bien cabrón Aquí la revista Proceso ya desglosa todo Es más, les voy a leer todo Chequen, chequen Tiene un departamento El departamento mide 121 metros cuadrados Y está ubicado en la ciudad de Puebla Fue comprado el 24 de marzo de 2015 Por un millón 625 mil pesos Vaya, vaya De acuerdo con el documento Que puede consultarse en el portal de Declaranet La actual presidenta honoraria del Consejo de Asesores De la Memoria Histórica y Cultural de México También es dueña de dos terrenos Ubicados en los municipios poblanos De San Andrés, Cholula y Ocoyucan El primero de 114 metros cuadrados Comprado a crédito en el 2010 Por 74 mil pesos Y el otro de 199 metros cuadrados Adquirido al contado en 2015 Por 842 mil pesos Sobre sus automóviles de Beatriz Müller Cómo se mueve Ahora sí que la primera no dama de México ¿En qué se mueve? Ah Sobre automóviles dijo tener Tiene un T1 Volkswagen 2018 Valuado en 353 mil pesos Producto de una sesión No sé qué mierda quiere decir eso También tiene una HRB Honda 2016 Comprada a crédito Por un valor de 299 mil pesos Sobre las cuentas bancarias de Beatriz Müller Resposa de AMLO La periodista dice que tiene 3 cuentas bancarias Una en el Banco Banorte con 400 mil pesos Otra con 50 mil pesos en el Banco Santander Y la última cuenta tiene 5 mil pesos en el Bancomer Aquí ya vimos que no es fan de Banamex Al parecer Beatriz Müller Además reportó tener anillos, aretes, collares, relojes Con un valor de 100 mil pesos Así como cuadros, esculturas por 300 mil pesos Y un menaje de casa por un monto total de 350 mil pesos En la declaración Beatriz Müller dijo que tiene un ingreso neto mensual de 117 mil pesos Este, así netos 8 mil 700 más que el presidente Vaya, vaya La esposa del PG gana más que el propio PG A huevo, vas a consentir a tu esposa Pues también yo haría lo mismo compa Esa noche cena pancho AMLO A huevo También recordemos que es escritora Este, aparte de que ha trabajado en el gobierno Beatriz Müller también es escritora Este, se casaron en el 2006 Y tienen el, ahora sí que juntaron sus genitales Y de ahí salió, pues ahora sí que el príncipe Maya ¿Verdad? El hijo más pequeño de AMLO Que es una mamá de ese morro Y una vez les digo que este morro Ay, nos va a dar mucho de qué hablar Porque luego luego se nota que es un puto loquillo El hijo de AMLO Este, me cae bien Espero la prensa no lo, no lo hostigue ¿Verdad? Y que el morro no caiga en las drogas Porque la verdad Si yo fuera hijo del PG y de Beatriz Müller La neta yo caería en las drogas Compa, pinche presión cabrón Me la pasaría fumando yerma todo el puto rato compa Soy el príncipe Maya Que pinche presión Ese es todo lo que tiene Beatriz Müller Este, ahora Lo que tiene AMLO AMLO sorprendió porque en su cartera Nada más tenía 200 pesos Y un puto billete de 2 dólares Que por cierto Esos billetes de 2 dólares Están descontinuados Ustedes saben por qué Yo les digo por qué Según hace cuenta la leyenda Que los billetes de 2 dólares gringos Los sacaron del mercado Porque en los 70 y 80 Usaban mucho cocaína Bueno, todavía Pero en los 70 y 80 Se puso de moda a cocaína Con billetes de 2 dólares Y según eso El problema llegó a ser tan grande Que la mayoría de los billetes de 2 dólares Tenían restos de cocaína Por eso el gobierno gringo Lo sacó Y no sé por qué AMLO tiene un puto billete de 2 dólares En su cartera A lo mejor Se dan unos pinches pasones El AMLO Combina la coca Con su cabellito blanco Vegano Porque AMLO Porque AMLO Tiene su cabecita de algodón Al algodón vegano Compadre El chido Pero sí Tal parece que AMLO Tiene un par de ¿Qué dijo? De acciones De inversiones Por 400 mil pesos Tiene un terreno grande Este Que según eso Ya está a nombre de sus hijos O sea Básicamente AMLO Vive de arrimado Con su esposa No se crean No se crean AMLO no vive de arrimado Pero a mí Me da mucho gusto Tener un pinche presidente Que tiene Que no tiene negocios ¿Sí me entienden? Que no está Que no se ve que sea Que su misión en la vida Sea conseguir dinero Se notó en su declaración patrimonial Este Que AMLO Pues se ve que no le interesa el dinero Lo dijo en la conferencia Que a él no le interesa el dinero jamás Que a él le interesan los ideales Ok Chido AMLO Se ve que es medio hippie AMLO Si ya de por sí Ya daba un toque de I'm love Amor y paz Abrazos no balazos Y ahora con esto De que AMLO No le gusta el dinero Puta madre Me estoy dando cuenta Que tenemos un presidente hippie El primer presidente hippie De México No vuela en vuelos privados Vuela en vuelos comerciales Vaya vaya Que tenemos aquí Me está dando el cambiazo Pero aún así Se va a quedar muy lejos De la legendaria figura Uruguaya El señor presidente Expresidente Mujica Ese cabrón Si era el papá De la austeridad Compa No sé si recuerdan Al expresidente de Uruguay Mujica Pepe Mujica Que estuvo un rato preso Porque en su juventud Era guerrillero Se dice que asesinó Un par de personas El expresidente de Uruguay Pepe Mujica Pero regresó Salud de la cárcel Este Supo usar muy bien Su lengua Tuvo la presidencia De Uruguay Legalizó la mota Hizo dos o tres Guas muy chidas Pero Pero lo importante De Mujica Fue la forma En la que Se dejó ver Ante el mundo Una austeridad Republicana Bien cabrona Manejaba un puto Bocho Chafa Que por cierto Un empresario Europeo Le ofreció Una feriesota A Mujica Por su bocho Vendió el bocho Porque le ofreció Mucho dinero Quien sabe porque el empresario europeo Quería El bocho No se Como la representación De la humildad latina Este El continente Que hace rica Europa Pongas a investigar Latinoamérica Es un continente explotado Aún Por el norte Y por Europa Para que vean putos Pero si Pepe Mujica Nos puso este ejemplo Usaba guarachitos Vivía en una puta choza Y Que me da gusto Que ahora tengo un presidente Que es austero Que no tiene Casas Negocios Que es empresario Malito burgués No Tenemos un presidente Que se blindó muy bien Porque sabía que Le iban a llegar Muchas críticas Porque si Si tienes la bandera De ser austero De estas cosas Pues tus contrincantes Tus detractores Te van a tirar mierda Y por qué manejas Ese coche Que cuesta un millón De pesos Así son los cabrones Por eso Ambro se blindó Desde hace años Y básicamente Ahorita no tiene ni madres Según él Yo le creo Yo le creo Este Y su esposa Pues también le creo Que tenga ese dinero Y que se lo haya ganado Con el sudor de su frente Muy bien A diferencia de la primera dama De la ex primera dama Angélica Rivera Que se ganó lo que tiene Con el sudor de su chocho Ah pues Beatriz Müller Se ganó lo que tiene Con el sudor de su frente Compa Poco no Este Digo Digo También le gustó El jefe de gobierno Si algo ya aprendido En la vida Es que las mujeres Este Les excita mucho Que el vato Tenga dinero O Que tenga poder Y digo Beatriz Müller En el 2006 Cuando ahora sí que conoció a Ambro Pues Se casó con Ambro Ah huevo que sí Que está con él Digo Es el jefe de gobierno Las mujeres Siempre se casan Con el triunfador Eso es seguro Compa Es sexy ¿Por qué creen que hay muchos youtubers Que están bien feos Como la verga Pero tienen no hayas muy guapas Ah ¿Por qué? Porque la fama Te pone guapo Te pone atractivo Las mujeres te quieren chupar el chorizo Cuando tienes fama Cuando tienes poder Cuando eres un hombre poderoso Hitler Compa Hitler Tenía Pinchas 200 alemanas jóvenes Ahí a su disposición Para que vean Este Ustedes que piensan Los humanos infelices Es bueno Que Ambro no tenga feria Porque eso Me da confianza De que al vato No le interesa el dinero Está chido Así como Guillermo del Toro Que dijo que A él no le interesan los yates A él le interesa contar historias ¿Eh? Esa es la austeridad Republicana que todos queremos Para México Como los infelices Este Ustedes que piensan Eso fue todo Recuerden que todas las noches de enero La mayoría Estaré transmitiendo en vivo El macanazo En vivo Si tú eres un youtuber De zapatío No sé Este Quieres venir de invitado No sé si tú eres mecánico Cajero del Oxxo Eres enfermero Enfermera Este Si eres Teibolera Contáctame Para tenerte de invitada De invitado En el macanazo Recuerden En vivo Las noches de enero En mi canal Este Eso fue todo Todos los infelices Espero que les haya gustado Este video Amlo Es pobre Tiene más feria Su esposa Gatis Müller Y es un punto Al feminismo No se crean Eso fue todo Todos los infelices Fui Magalakesh Comparte este video Suscríbete Tocate los glúteos Adiós Infelices Espérense Bye 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 Gracias.